y que consuma cpu solo quiero ver concord remaster con eso sería feliz y aparte grabándolo se verá mejor creo que lo voy a empezar a hacer ahora en los juegos también si no me consume mucho para ganar calidad en la polla empezamos vale va a ser todo play 5 hay play 5 obviamente no hay subtítulos van a haber unos 20 juegos más o menos a ver a ver que a ver que enseñan estos calandracas no me la puede pelar más el puto astrobot este tío no me la puede pelar más me la pela unos niveles no me la puede pelar más no me la puede pelar más y para ver cuánto alegría Astro trae a las casas de todo el mundo. En nombre de Tim Asobi, muchas gracias. Tenemos todavía algunas sorpresas en el suelo. Hoy Estrella fue un pico en un DLC que se lanzó después de este año, sin necesidad de costa. Tenemos más que compartiremos pronto. Pero para ahora, disfrutamos este estado de juego. Con una camisita de Rockstar, y me la pela. A ver si play hace que valga la pena, tío. Porque últimamente, entre remasters y remakes, me podéis comer toda la polla. Las VR2, que yo creo que han sido el mayor fracaso. No entenderé. Ya se muerencia el suelo. Little soul, seas cariño pequeño wanderero. ¿Dónde estás en la próxima? Y así fue, que el del humano que se montó en una pequeña acción se llevó un wander en el camino a la noche de la noche. Muy bien. La madre dijo que no podía jugar más fuera. Todos se murieron. Ella dijo que el país estaba enfermo. Pero estaríamos bien. La madre siempre dijo que los monstruos no existían. Yo pensaba que vivían bajo mi cama. Estabamos equivocados. Vivían dentro de nuestra cabeza. ¿Qué WTF es esto, tío? Yo no sé si me conozco, ¡la madre segura! Vaya, las primeras... Peas de la humanidad, los pares no se han perdido. Vaya, la madre... No hay que llevarlo al sol. Lo que salió. Te la voy a dar. Lo que salió del sol. Entonces, para mí, me quedó muy la otra. Vale, puedo obviar que va a ser todo Para Debsilver Los creadores de De Taisland VR2 A nadie le importan las putas VR Esto es metro, ¿no? Sí, esto es metro A nadie le importan Las putas VR Eso no No interesa Esto es metro, ¿no? Yo sigo escuchando otras voces en la radio Tú dijiste que había gente ahí Sí ¿No escuchaste nada de eso? Yana, ¿es que tú? El duro, el duro Estoy viendo cosas Estoy escuchando cosas Me siento que estoy perdiendo mi mente A veces Necesitamos que se convirtiéramos en el mundo Para evitar algo peor Ah, no Uno nuevo Digo, a lo mejor han hecho el Exodus O algo así, ¿sabes? No sé Tú, los humanos Nos mataron Sin Hasta que todo el mundo se quedó en ruin Y por el tiempo Se quedó ¡Ah! 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 Y aún Tienes Tienes Dado otra oportunidad En Auroría Me parece que lleve el traje de R.S.I.G.L.I.P. Si tú sobrevives este traje... Tal vez que tú podrías convertirnos uno de nosotros. Si tú sobrevives este traje de R.S.I.P. Si tú sobrevives este traje de R.S.I.P. ¿Qué es el traje de R.S.I.P.? ¿Qué? ¡Era! 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 De momento Llevamos 10 minutos Y A ver entiendo que los puertes se los guardan Para el final pero Creo que si Me la pela Una remaster Por favor Medieval 2 Remake Osea sería Sería clave Medieval 2 Me fliparé Y se escucharon Molaría la verdad Aunque el primero fue ahí Pero oye yo que sé ¡Vamos, Sonic! ¡Ojo, Remplay! Paz-Pack is included in the Digital Deluxe Edition, which lets you play the game three days ahead of its October 25th release date. Hello, State of Play. I am Sakaguchi, producer of Phantasy and Neodimension. y también el diseño de la obra de FANTASIA NEO DIMENGION 150. También se ha hecho un recuerdo de un truco de un truco de un truco de un truco de una serie de truco de un truco de una serie de truco. La música es el Final Fantasy de que se han estudiado en la Universidad de FF. La primera vez que se presenta en el año 2024, el año 2022 se presenta en el año 2024. Por favor, que os pongan a todos los que se presentan en el año 2024. ¡Ara, ara, 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 ara. Nosotros somos unos meses de un año más que más de un año de la entrega de Dragon Age The Veilgaard. Vamos a ver cómo se veamos en el video de BioWare y Electronic Arts para un plan de vista en un plan de vista. No, no. Ella no. Ella se pudiera tomar por culo. No, no. Ella se pudiera tomar por culo. Ella se pudiera tomar por culo. Esa la caja es una caja de muerte. Tenemos que le dar a la caja de la caja de la caja. Así que nos desafiamos a la caja de la caja de la caja de la caja. Y luego atacamos. Solo tú y yo. Todos, ¡saparece! Todos, ¡saparece! ¡Balistas, preparados! Esperamos. ¡Vamos! 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 Yo me pongo a pensar Y digo ¿En qué momento están creando este videojuego? Y piensan que va a ser Un pelotazo de la Es que No me lo imagino Literal, eh ¿Un pelotazo? ¿Esto? Entiendo que no Todo lo que saquen vaya a vender Mucho Pero No sé Yo solo quiero ver Concord Remaster No sé Vale, ya, ¿no? Al final va a acabar la conferencia y vamos a haber visto una puta mierda. Medievil, por favor, medievil. Medievil 2. Sería claro que me lo petaría, ¿eh? Hoy de hecho he ido a una tienda. No, aquí al lado del barrio, donde venden juegos clásicos, ¿eh? He preguntado por el medievil de Playboy. ¿Qué coño? Es imposible. En Wallapop. Se va de precio. Dragon Age. Este no es el primer momento en Bright Falls. El Departamento de la FBC en el Departamento de la FBC. Estableció un uso de la faceta. El Direct House. Si tenía alguna pregunta de lo que nos espera enγοra en ahí. Alan Wake Ponía Remedy No, esto es Alan Wake O me fuga un peta The Lake House ¿Esto es que es un nuevo DLC? En octubre Ponía Hostia, un nuevo DLC Uy, le están sacando provecho Al puto Alan Wake Me mola, me mola que van eso Más VR, me la pela Parte, parte Corrientazo Hitman Muchos saben la verdad Estoy con Cain y mis hermanos Hasta que me tenía honor de superar mi luna por mi transgresión he obtenido un nuevo tipo de recompensa oh, esto es algo remasterizado, ¿no? eso está muy bien que lo hagan, eh juegos viejos que les hagan un lado de cara eso está muy bien deberían hacerlo, además, bastante como los Tomb Raider y cosas así deberían hacerlo porque me parece increíble venderlos a 25 euros, 30 euros están de puta madre o menos 20 euros ah, el Soul Reaver el 1 y el 2 ah, pero esto ya esto lo escuché yo esto lo escuché yo esto es igual a Play 4 también espame la polla, tío eso es igual que a N el Soul Reaver pero no he visto fecha el Soul Reaver no he visto fecha no me he fijado build villages and nurture vast ecosystems in Towers of Agazba this colorful world includes unique creatures a peculiar cast of characters galoch par of thunk and also allows you to invite other players to visit your island Towers of Agazba launches into early access this November up next Epic Games brings a split screen mode to LEGO Fortnite this October oh, LEGO esto lo probé yo con un colega hostia, bueno, está guay el color azul mola next next and Koei Tecmo Games is ready to share the release date let's take a look Guardian of Peace you have crossed paths with men who may one day bring about order until then you must adapt to the chaos and find a way to survive so choose your path wisely go forth and learn what it means to be a hero you claim to strive for justice but have no way to achieve it tearing down the system without providing an alternative is mere wanton destruction better die has been cast all that remains is to see this through Dynasty Warriors oh, 2025 2025 la gente que saque juegos en 2025 que pasa viendo viendo el Monster Hunter nuevo o sea, la mierda esa que van a hacer nueva podrían enseñar algo del Resident Evil ¿no? podrían enseñar juegos que a la gente le interese o que a mí me interesa Sonic chúpame los ojos ah, Monster Hunter esto la verdad Monster Hunter tiene mi rejez ¿no? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y cuando anuncien el nuevo DLC de Spiderman 2 de Venom Y cuando sea con Core Master también ¡Suscríbete al canal! 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 o veinte años lo entiendo, de otras generaciones pero no de ese tío es increíble tío es increíble lo mierdas que son hostia, el WWE igual lo pruebo tenía ganas igual lo pruebo dicen que lo del Cody Rose está guapo, pasárselo Dino Crisis van a poner Dino Crisis pero yo no tengo el premium tío oh, The Last of Us 1 el 26 de septiembre, o sea, mañana la primera parte pero yo ya me la pasé ahora haría que pusieran la segunda parte 2 remaster para yo traerla aquí que bonitos, ¿no? hostia están guapos, eh más colores pero carcasas para la mía no va a haber ya carcasas para la mía para mi consola no va a haber ya te lo digo yo me la han burchado de tal manera que ya ni la venden y acabará aquí esto ya mía mía lo el mamaber el mamaber buen cinturón buen cinturón lleva, eh eso fue regamo, ¿no? ya empezamos con la puta play 5 pro que me la pela esto ya lo dijiste me la voy a comprar me la voy a comprar tengo un pc que es mucho mejor me la voy a comprar si apóyala, corre así apóyala así como cuando no trae el soporte sí, pam demon souls no tiene años no tiene años, no puedo el f1 se ve muy bien no no d no no bueno no 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 lo sé... No lo sé... De esto vertical, se vende por separado. Es que... hijos de putas... Capturado en Plaything. Y? Estamos... ...bienes la edad de Japón. ¿Qué es esto? El monte Fuji, no? Ah, no. O un Yotei. 1603, ponía. Esto no creo que sea... Lo que estaban... ...haciendo, no? El Ghost of Tsushima. El 2. ¿Es esto? Tiene toda la pinta. No me vas al primero, pero... Tiene toda la pinta, no? No, no. ¿Cómo? Hemos ennsura. ¿Cómo? Confirma. ... ... ... ... Voy a poner el follow Asparline Sí que lo es creo ¡Gracias! 2025 Ghost of Jotay Muy top, eh El final, muy top Ya está Si, ¿no? Pues... Ya está Conferencia Vista El... Nos pensábamos que iba a ser Ghost of Tsushima 2 Pero no Parece que es Ghost of... Yopei o Topei o algo así, ¿verdad? Ghost of Jotay Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, Sony Muy bien O sea, se han guardado lo bueno para el final Eso... 2025, excelente, la verdad Sony, te sacaste el... Rabaso por aquí Eh... Vale, pues eso Tenemos... El Horizon Remaster El... Ghost of Jotay 2025 Tenemos... Este que ha sido el primero de Might Night... Might Night... Walk Eh... Que es el primero que ha salido El primer vídeo Tenemos también... Por repasar, eh El DLC... De... No es... Yo entiendo que esto es un DLC de Alan Wake Y luego los remasters esos que van a sacar de... De los jueguecillos, eh, esos y tal Bueno Muy bien Pues nada Hasta aquí... Hasta aquí... Hasta aquí la conferencia de Sony No ha estado mal Tampoco ha sido increíble Pero no ha estado mal Podría haber sido peor Así que yo voy a parar de grabar Y ni siquiera lo haré... Cap... Un или...